shalom alejem shalom este rafael el título del vídeo se llama la magia creemos nosotros en la magia buen día a los que nos están viendo hoy día buenas tardes que nos van a ver de tarde y buenas noches los que nos ven de noche vamos a ver si nosotros creemos en la magia y como nosotros mismos muchas veces somos los causantes de nuestra amargura o de nuestra tristeza y que tiene que ver esto que nosotros somos culpables de nuestra amargura de nuestra tristeza con la magia vamos a tratar de unirlo mensaje para empezar el día nosotros cuando logramos a hache por ciertas cosas que necesitamos creemos que tenemos una varita mágica que hace magia y queremos que tan 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 rápido nosotros oramos por la boca se nos conteste so como cuando las cosas no pasan de esta forma caemos en tristeza caemos en depresión desesperamos creemos que la boca a nosotros cuando declara algo tiene que hacerse y ahí caemos en arrogancia y creemos que nosotros somos tenemos palabras mágicas o hacemos magia con las palabras y que tiene que hacer lo que nosotros digamos y hay un problema y si hache no nos quiere dar no nos da pero si no no nos podemos molestar aquí el único que ve más allá de nuestros ojos el que ve todo el panorama de lo que estamos pidiendo es el creador del universo y nosotros no nos podemos molestar con él cuando le pedimos algo y no se nos da por eso tenemos tristeza y por eso tenemos depresión porque si cuando nosotros pedimos algo que a veces nos da rápido a veces te tarda cuando le pedimos algo y no llega rápido tenemos que mantenernos tranquilos mantener el control y no desesperarnos pero como creemos que nuestras palabras son mágicas que tenemos que decir y hacer y se tiene que se tiene que realizar como una varita magia que hacemos así y rápido está el carro último modelo que queremos está la casa grande que queremos tal dinero que creemos que queremos que estamos pidiendo pero no no es así ayer creó un mundo de una forma especialmente para estas personas nosotros que nos estamos acercando a james que él tiene un plan planeado que no que al final va a ser para nuestro beneficio y si las cosas llegan por arte de magia no van a ser beneficiosas para nosotros ejemplo una persona que no tiene un recipiente adecuado para un ejemplo de alguien que se quiere casar alguien se quiere casar con una una persona pues esta persona que se quiere casar tiene un problema de ira y un problema de rabia y un problema de que no se puede controlar cuando habla él le lleva tiempo pidiéndole a jachem casarse si la genera le da la esposa o el esposo ahora y esa persona no ha arreglado su problema de ira de descontrol su matrimonio va a durar poco pero a través de la situación las pruebas que le das a james esa persona va mejorando sus malas características mejora la ira mejora la pelea y cuando allí le da la esposa que quiere o el esposo que quiere su matrimonio va a perdurar porque él ya se preparó ayer lo preparó en sus características pero si creemos si tú quieres que las cosas sean como arte de magia al final al cabo va a ser problemático ayer sabe lo que está haciendo a veces se nos cuenta rápido porque estamos listos para recibir esa abundancia y a veces no y si vemos las cosas de esta manera y no nos creemos arrogantes porque queremos que pedir y que ha hecho en conteste como si él fuera nuestro dueño como si nosotros fuéramos su dueño que al revés él es nuestro dueño si dejamos de creer que tenemos una que son magos y que podemos tenerlo todo ahora y con las cosas con carne que hacía en su tiempo nos va a dar y si nos da rápido barujas en y si no nos da rápido barujas en también son vamos a coger las cosas con calma y seguir pidiéndoles a james si él da el dios y si no dios no dios eso esto es un mensaje antes de empezar el día tengo que rezar ahora ahora de chajarí tenga un buen día acuérdense que james sabe lo que hace nosotros queremos que todo sea en arte de magia todos quisiéramos tener todo rápido pero no es así a gente tiene un propósito y a gente tiene un plan para nosotros y sabe lo que es mejor para nosotros y nos está preparando para cuando nos envíe esa abundancia o esas oraciones que le pedimos podamos retenerla no nosotros pidamos algo y no estamos listos para obtenerlo y cuando no los de espume como arte de magia de las manos eso escoge que quiere a saco baruj buen día gracias a todos por favor compartan el vídeo escriban donde nos están viendo para ver que hachen los colmes de bendiciones y que todos seamos felices a saco baruj y buen día y